La familia, ellos son los hijos y hay una nenita chiquita y un matrimonio con tres chicos. Y perdieron la verdad, todo, todo, todo. Yo lo único que pido a la ciudad, chapa, lo que tenga, lo que le pueda ayudar, bienvenido. No tienen ropa, quedaron descalzos, bienvenido. Mónica, fue anoche, ¿cómo se dieron cuenta? ¿Cómo fue también la secuencia? ¿Lo que te pudieron contar? Por el perrito. El perrito de la familia. El perrito de la familia saltaba en la cama y ellos pensaban que, no sé, que el perro quería jugar. Y cuando saltaba, saltaba, era que estaba avisando el fuego. Había humo y... Había impresionante de humo y el fuego. Una fogarata bárbara, el humo impresionante. Y él, él, no lo podían sacar porque estaba muy a la punta de todo y estaba tapado el humo y el fuego. Estamos hablando que, más allá de lo material, fue una desgracia con suerte, podríamos decir. Una desgracia con suerte, sino este momento estaríamos hablando de otras cosas. Otras cosas distintas, más tristes.